Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos junto a Damaris Calderón. Ella es poeta, ensayista y también pintora. Es licenciada en Letras en la Universidad de La Habana. También tiene un magíster en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ha escrito cerca de 20 libros, mayoritariamente de poesía. También tiene premios, distinciones, como por ejemplo, el premio de la revista Libros del Mercurio. También tiene el premio Rictasor por su libro de publicaciones de la derrota. Y bueno, hoy vamos a conversar con ella, poeta cubana, residente en Chile. Bueno, ahí vamos a conversar para que nos entregue la precisión. ¿Cuántos son los años? Yo entiendo que son ya casi 20 o más de 20 años. Y justamente, precisamente tocando lo que tiene que ver con este viaje. Nacía en Cuba y elige Chile como lugar de residencia. Damaris, bueno, un gusto tenerte esta mañana. Hola, buenas tardes, Pablo. Buenos días. Precisamente, ¿qué hace que una joven poeta de Cuba elija Chile tan distante, tan frío? Uno dice en el Cagribe, hay una vida tal vez más llena de gozo. ¿Qué hace que una poeta, una joven poeta y sobre todo qué rol ocupa la cultura de Chile, sobre todo la poesía de Chile, el haber tomado esa decisión, Tamar es de venir a Chile? Bueno, a ver, la cultura de Chile, yo conocía sobre Chile, sobre todo fundamentalmente por su poesía, ¿no? Pablo Neruda, Violeta Parra, entre otros, Pablo de Rodca, Enrique Lín, que estuvo allá, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier. Y yo vengo por una invitación que me hace una revista. Ahora, era el acercarme a un país, como tú dices, quizás muy diferente al mío y la curiosidad por ese mundo poético y ese otro país y nosotros somos una isla, ¿no? Chile de algún modo también lo es, flanqueado por la cordillera, pero yo no llegué con la decisión de permanecer todo este tiempo. Más bien era una curiosidad que se fue prolongando en el tiempo, en la medida en que fui entrando dentro del conocimiento del país chileno, ¿no? Trabajando en un editorial, en la editorial Cuarto Propio, estudiando, haciendo el magíster en lenguas y culturas clásicas acá. Y va pasando el tiempo y voy conociendo más y adentrándome dentro del país, dentro de su poesía y su literatura. Y eso es lo que yo creo que me hace permanecer, ¿no? La curiosidad y el conocimiento de ese otro Chile que en los años 95, que es cuando yo llego, todavía tiene la mitología de ser el jaguar, ¿no? El jaguar latinoamericano. Y, pero con esa otra mitología, pues hay un Chile también bastísimo y soterrado que se me va revelando a través de su literatura, de sus poetas y de su pintura también. Y que me hace permanecer. Ya hay un tema que, claro, tú mencionas, obviamente, Cuba, una isla. Te vienes a Chile, que también es una isla, ¿no? Que es isla, sí. Tiene el desierto, tiene la cordillera, tiene el pasto pacífico. Pero luego tú entiendo que llegas a Santiago y te eliges Isla Negra. Que también no es una isla, pero lleva el título, el nombre de isla. ¿Qué te hace tomar la decisión de Santiago, de La Habana, Santiago, Isla Negra? Ya que estamos aquí, nada menos que en el bar del Nuevo Neruda. Sí, quizás es que las islas me persiguen, ¿no? Porque, sí, yo buscaba algo más al sur, pero en ese momento también trabajaba al sur de Santiago, también trabajaba en Santiago. Y algo que se pareciera a lo que yo buscaba y que me permitiera cierta cercanía con Santiago, pues estaba Isla Negra, ¿no? Y, claro, Isla Negra tiene su... Su magia particular tiene el desafío, ¿no? Del litoral con la figura de Neruda, pero también de Parra, de Uidobro. Entonces yo creo que es un lugar también propicio propicio para plantar las imágenes de eso. Mira, y tú tienes, si no me equivoco, tú tienes un libro que de alguna manera refleja, habla en torno al proceso de adaptación a Isla Negra. Esas sí, pulsaciones de la derrota, si no me equivoco, ¿tiene que ver con eso, en cierta medida? Yo diría que lo que pasa es que cuando yo me cambio, yo escribo acá pulsaciones de la derrota. Pero Pulsaciones de la derrota es un libro que atraviesa Chile, atraviesa Latinoamérica, atraviesa Cuba y termina con el poema final, Pulsaciones de la derrota, que parte desde la Araucana de Ercilla, ¿no? Hasta la poesía chilena contemporánea, a través de lo que voy rescatando de, para mí, el infinito e imposible poema de Chile, ¿no? A través de múltiples autores. Oye, Damaris, otra cosa que yo te he escuchado a ti, que no deja de ser súper interesante, tú como, a ver, digamos, como no chilena, pero te permite tener una perspectiva especial, que has dicho que Chile es un país de poetas, pero no es un país poético. ¿Y cómo? ¿Algo de eso te he escuchado hablar? Sí, que es un país de poetas, pero muy arduo para la poesía y para los poetas, ¿no? Entonces, sí, tiene grandes figuras, tú ves, ¿no? Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Alfonso Alcalde, pero ¿cómo terminaron todos? O sea, de algún modo suicidados por la sociedad o expulsados de roca, ¿no? Entonces, creo que es un país arduo, arduo y también la misma... ¿Tú dices arduo para los artistas, los poetas o arduo en términos generales? Porque también hablaste del jaguar, tal vez no es tan arduo para otro tipo de entendimiento. Claro, yo creo que es arduo para la vida cotidiana del ciudadano medio, del ciudadano común y creo que también para los artistas y para los poetas es un país arduo. Quizás ese Chile neoliberal o jaguarezco, ¿no? Que da posibilidades a la inversión, a otras cosas, pues está abierto, democrático, al mar, ¿no? Como diría citando a Nicolás Guillén, pero para la poesía y para las artes y para la creación es un país bien arduo. Fíjate que hoy día todavía con el gobierno actual se le concede un 1% a la cultura. O sea, la diferencia es brutal en términos culturales. Y siento que es un país también que ha sido muy desdeñoso, que es muy desdeñoso con la cultura, con su cultura, con los artistas. Y basta mirar la figura de Gabriela Mistral, ¿no? Que tiene que emprender una extranjería de su propio país para llegar a ser la poeta que hoy es, ¿no? No lo habría alcanzado viviendo en Chile, no lo habría podido, fue expulsada, ¿no? De hecho, cuando se va con Vasconcelos todavía se preguntan desde Chile por qué se la lleva a ella, si hay otras personas tan capaces. O habiendo ganado el Nobel, todavía se la critica por la prensa diciendo que es una mujer que escribe tan mal. Entonces, yo creo que en ese sentido digo es arduo porque tampoco te admite Chile medianías. O sea, yo entendí eso también mirando a la figura de Mistral, mirando un poco, confrontándola con el paisaje, ¿no? El Elqui, la cordillera, la cordillera sobre la que ella describió tanto, ¿no? Y que es tan característica de Chile. Y tú, efectivamente, tienes que convertirte en una montaña, como Luis Mistral, o eres aplastado como un caracol, ¿comprendes? Entonces, no admite medianías. Y en ese sentido te insta, te compele a sacar también lo más grande dentro de ti, también. Por eso digo es extremo, arduo extremo. Sí, sí. Y considerando, bueno, eso, la verdad es que habría que latamente desarrollar ese punto porque es un tanto inexplicable respecto a que, por un lado, yo creo que cualquier espectador, por así decirlo, de la Comunidad Internacional se da cuenta que Chile es una república, un país relativamente pequeño, no muy poblado, pero que sí sobresale por la calidad de su poeta, su literato, su poeta. O sea, estamos aquí en la casa de Neruda, han pasado 50 años de la muerte, 50 años de la muerte, ¿eso no ha variado el trato hacia los artistas en Chile por parte de la institucionalidad? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo la fuerza de esquizofrenia? ¿Cómo lo ves? Eso yo no podría decirlo porque yo llevo mucho menos tiempo y no soy chilena, como para decir, ha variado el trato de la institucionalidad en el tiempo. Yo lo que sí creo es que hay un acercamiento mayor de distintas generaciones a buscar esas voces que quizás en otros momentos estuvieron desdeñadas, prohibidas, silenciadas, como una Rosa Araneda de la Lira Popular chilena, o una Violeta Parra, o la misma Gabriela Mistral, o el mismo Pablo Neruda, Pablo de Roca. Entonces creo que sí hay una búsqueda y un afán por recuperar esas figuras, esas voces como parte del patrimonio no solo nacional, sino personal también de quien escribe. Entonces eso me parece que es loable, desde los autores más jóvenes, no tan jóvenes, desde las ediciones también que quizás no sean las grandes editoriales, pero que también van al rescate de las figuras. Y yo creo también el hecho de acercarse en un sentido también más humano y más poético por encima de los rótulos o de las validaciones. Yo me acerco, yo creo que muchos se acercan no solo a la Mistral del Nobel o no solo al Neruda por la figura del Nobel que puede convocar desde otras instancias, sino al poeta, a sus versos. Los versos del Capitán, Residencia en la Tierra, Alturas de Machu Picchu, los poemas de amor, los 20 poemas de amor. Entonces entras a un Neruda que te abre paso, él mismo te lo da con su poesía, no te lo dan las instituciones. Y yo creo que ese es el acercamiento más fructífero, cuando un poeta encuentra a su lector, cuando un poeta es capaz de hacer que el lector también se convierta en un poeta, en la medida que lo lee, en otro poeta, sienta deseos, ganas de emularlo. Y saliendo un poco de Chile, precisamente con tu patria, Cuba, ¿cuál es tu vínculo constante con la creación? Con tus compañeros, me imagino, ahí se ha producido por la zona obvia secta, diáspora no, en Cuba. ¿Tú mantienes la conexión con esos compañeros con quienes te formaste en La Habana? A ver, tú hablas, claro, hay una cultura diaspórica grande cubana. Entonces, de la generación de los 80 hasta acá, pues ha pasado mucho tiempo y hay gente que está todavía en la isla, hay gente que está en otros puntos, hay gente que ha muerto, pero sí, siempre me sigo manteniendo el diálogo con la cultura cubana, que creo que excede mucho más allá del territorio. Y sí, claro, me interesa mucho ese diálogo nutricio y también con los autores de mi país y de otras generaciones también. Sí, es algo vital. Bueno, Damaris, yo te invito a que, ya que tú has escrito, insisto, la cifra no la maneja, yo lo busqué en el internet, son cerca de 20 libros, mucho, es muy prolífica, pero tal vez hay algo, algún poema, algún texto que puedas compartir con la gente que nos está viendo respecto, y sobre todo que no conoce tu poesía. Me parece súper interesante que quienes nos escuchan puedan leer de tu propia boca algún texto que tú cojas. Sí, claro, a mí me impresionó mucho el norte grande chileno, el desierto, la salidrera, estos paisajes dormidos, más que muertos. Entonces, cuando llegué a la salidrera Santiago Humberton, fue un encontronazo muy fuerte para mí, lo que había sido, en lo que estaba convertida ahora. Y luego, de regreso a Santiago, escribí este poema que les quiero compartir y que se llama justamente Santiago Humberton. Yo, Humberton, hijo de un modesto empleado de correos y nieto del director de la banda de guardias escoceses, llegué aquí a hacer la América. Yo, un oscuro químico lustrado ahora por la sal, inventé esa ficción, el pampino, cruce de animal soñador necesitado con nativas de la zona. Inventé el futuro, el futurismo, Marinetti, me cagué en Le Corbusier, la Torre Eiffel, esa ciudad amanerada, París. Aprendí palabras ásperas, caliche, charqui, camanchaca. Yo, que jugaba delicadamente al tenis. Yo, cuya vida era un campo de golf, copié y apliqué el sistema Chan que nadie conocía por aquí. Tuve mano férrea, tuve mano de obra, barata. Comencé por conquistar agua santa y ahora me pudro en las aguas del tiempo. Yo, que me horroricé cuando escuché que estos indios llamaban chanchos a las relucientes máquinas metálicas trituradoras porque les recordaban el ruido de los puercos al comer, establecí un orden, una jerarquía en el caos. De un lado, los ingleses y administradores. Del otro, los hombres y las bestias. Yo, que puse un toque de delicadeza, de civilización en estos páramos. Al espejismo de los oasis de pica y matilla, o puse una piscina, metálica. Construí una plaza, pública. Una iglesia, el tendido eléctrico, un orfeón para que estos bárbaros escucharan música, ópera. No el rumor sempiterno, monótono de las arenas. Yo me la creí completa y se la hice creer a medio mundo. El salitre chileno, el mejor del orbe. Nitrato de sodio, la pólvora más eficaz para las guerras extranjeras. Así de cosmopolita, el salitre chileno, entra a Francia, a Suecia. Llega la antigua Hélade, hasta que los alemanes inventen el sintético en la Segunda Guerra Mundial. Yo, que me convertí en Santiago, Santiago Humberton, tuve en mis manos el oro, el oro blanco, el monopolio, que me hice viejo, me hice venerable, padre del salitre. La compañía me obsequió una medalla de oro. El rey de Inglaterra me confirió la orden oficial del imperio británico. Yo, James T., cuyo nombre desaparece bajo la formidable leyenda y las casas huachas. Extiendo mis raíces 16 metros bajo tierra y no encuentro agua. El desierto y la muerte recobren su señoría. Y después de escuchar esos notables versos, quiero despedir a Damaris, su presencia. Damaris, muchas gracias por estar aquí conversando esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación. Fantástico. Bueno, y a todos ustedes ya habrá ocasión de encontrarnos nuevamente aquí mismo en el Bar de Neruda para una conversación tan grata y tan interesante como la que suscribimos esta mañana con Damaris. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!